La que yo quiero solamente es ver, ver, ver La que yo quiero aquí no va nunca es ver Y la nena de Jiburropa me llama la atención Uno no va a estar porque yo se va pa' casa Pero si tú me casas yo te ataco los papeles No te pongo a sacillar, baby Baby, tú te tranqui, yo quiero casarte Solo es una broma porque no puedo aguantarte Ey, yo nomás quiero probarte Con mi parte de adelante, soy un caballero Nunca voy a maltratarte Pero si tú me des como si fuera traviesa Ey, no me vayas a devorar Pregúntale a tu madre si te puedo sacar Si te puedo sacar Si te puedo sacar Si te puedo sacar Pregúntale a tu madre, pregúntale a tu madre Pregúntale a tu madre si te puedo sacar Porque no soy un caballero ¿Aquí tú te puedo sacar? Yo soy una caballero Yo me llamo Robauti A little Mexican kid from South California He's a reggaetón Son of my DJ, me soy Beto We're looking for someone older than 52 To be his breaker Oh man, come on man Can I keep going? una más una más para todas las tóxicas que están en la casa se las cortan así vamos ¡Malos arriba los ángeles! ¡Malos arriba los ángeles! ¡Malos arriba los ángeles! ¡Malos arriba los ángeles! Has detido todo, ¡eh! Mi atracción ¡Malos arriba los ángeles! Si definition Meứa Un víctimas Yo voy achar una cerveza, le sube la cuñaza, se pone grisa a besa, lo padre lo que vea, ya tienes miedo al amor, desde que se vuelve el amor, mi amor no con el sonor, por eso, tu nunca quieres amarrarte, ni nomas quieres devorarte, me he borrado el próximo amante, tu me dañaste la mente toda la noche, bebe, toda la noche, que lo quiero amarte, el cuerpo lo sabe, quiero disfrutarte, pero mi mente sabe, que tu eres traicionera, que estás siempre de soltera, hace todo a su manera, al amor no es extranjera, y el cuerpo lo sabe, que tu eres traicionera, y el cuerpo lo sabe, que tu eres traicionera, que tu eres traicionera, lo padre lo que vea, ya tienes miedo al amor, desde que se vuelve el amor, mi amor no con el sonor, por eso, tu nunca quieres amarrarte, ni nomas quieres devorarte, me he borrado el próximo amante, Tu eres tan solera, tu estás siempre tan soltera Hace toda su manera, hay amor más extranjera